C9N Noticias, primera edición con Carlos Troche, fue presentado por Otsi, el gusto es nuestro. El operativo desplegado por la Policía Nacional contó con el apoyo de la Fiscalía y el Ministerio de Justicia. Identificaron al responsable y se trata de un brasileño. Así, desbarataron un esquema de extorsiones en el marco de la Operación Arthur. Agentes Linces intervinieron en un procedimiento donde resultó fallecido un adolescente de 16 años de edad. Este hecho se registró en la madrugada del domingo. En el marco de las investigaciones, fueron liberados por orden fiscal. Al menos tres sujetos con el rostro cubierto rompieron una de las ventanas e ingresaron hasta un local de venta de aparatos electrónicos. Esto ocurrió en el barrio Villa Morra de Asunción. Los ladrones robaron 70 celulares. Manifestaciones contra la reforma del sistema de pensiones. Todos los transportes se han visto afectados y los sindicatos han prometido paralizar el país. Esta es una nueva jornada de huelga en Francia. La Copa Sudamericana arranca este martes. Dos equipos paraguayos se entran en acción. Ellos son Tacuari y General Caballero. El partido tendrá el arbitraje del chileno José Cabero. A las 19 horas arranca el duelo por un cupo en la fase de grupos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas tardes, bienvenidos a Tarde Noticias en esta jornada de martes de mucha información. Rolando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Sol? ¿Cómo estás? Hola a todos del otro lado. Espero que venga una tarde con un tiempo inestable. Desde el mediodía estoy viendo que en algunos lugares se largó a llover, pero hay zonas como por ejemplo en la costanera y gran parte de la central Asunción donde está todo nublado pero no hay lluvia hasta el momento. Exactamente. Vamos a repasar enseguida con Kiara la alerta porque afecta a varios departamentos y a tener en cuenta esto porque aparentemente tendremos días así con estas características. Tenemos muchas noticias para compartir, vamos a hablar de lo que pasó este fin de semana en la zona de Ñembe, un hombre que fue víctima de un asalto y terminó resultando con heridas graves en la zona de los genitales. Esto quedó grabado en imágenes y vamos a estar contando detalles sobre lo ocurrido. Bueno, situación que se denuncia y que proviene desde la cárcel específicamente ubicada en el departamento de Itapú, al ser eso, en donde un hombre fue identificado como el responsable de varios hechos de estas características. Conocido como el hombre de las mil voces, Charles Martínez, involucrado en un perjuicio de alrededor de mil millones de guarantíes. 15,8 en todo el territorio nacional, 27 grados de la temperatura, momento de repasar los datos del tiempo. Así está la ciudad capital a estas horas, cielo cubierto, la sensación térmica es la misma, la humedad de 78%, el viento que está soplando con dirección oeste a 12 kilómetros por hora. Para el resto de la jornada incluso hay una alerta meteorológica, se pronostican lluvias para la tarde, noche, incluso para la madrugada. Temperaturas que irían de 33 a 29, de 29 a 26 en la noche, de 25 a 24 por la madrugada. Pronóstico extendido, como van a estar los próximos días. Para mañana miércoles esperan lluvias con ocasionales tormentas eléctricas, 24 a la mínima, 30 grados de máxima. Para el jueves también hay pronóstico de lluvias, 23 de mínima, 30 grados de máxima. El día viernes también hay pronóstico de lluvias, 23 de mínima, 31 de máxima. Y el sábado también va a llover según meteorología, 23 de mínima y la máxima de 30 grados. Vamos a repasar, sí, esta alerta meteorológica que se ha emitido a través de la dirección de meteorología. El fenómeno esperado es de lluvias intensas con tormentas eléctricas fuertes a muy fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y la ocasional caída de granizos. La zona de cobertura, centro, sur y oeste de la región occidental, norte y oeste de la región oriental. Los departamentos afectados, Concepción, San Pedro, Cordillera, norte de central, Amambay, noroeste de Canindé, centro y sur de Presidente, Ayes, centro y norte de Boquerón. ¿Qué encontraste para tu zapatito, mi amor? Sí, en contra de este me queda, sí, me queda bien. ¿Te gusta? Sí. ¿Y vas a ponerte para ir a pasear o para la escuela? Para pasear. ¿Para la escuela hay que buscar también? Sí, sí, eso voy a buscar. Bueno, durante toda la jornada, incluso desde el día de ayer, ya venimos hablando de esto que había ocurrido en el este del país. Esta reacción de la Policía Municipal de Tránsito contra el conductor a quien terminaron rociando con gas pimienta, lo que generó todo tipo de cuestionamientos. Entonces, fíjense ustedes, estas imágenes, él reclamando a la PMT por esta reacción, e incluso estaba leyendo que el propio intendente también terminó respondiendo a lo que él cuestionaba de alguna manera. Y queríamos entrar en detalles con relación a este caso y conversar con el afectado directamente, Sol, con Víctor, para que nos cuente cómo empezó todo. Exactamente, Víctor, te agradecemos por tu tiempo y, bueno, escuchar este testimonio. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Comentar esto, estábamos viendo el video que entenderás, tuvo mucha repercusión. Queremos saber cómo se dio todo, cuál fue el contexto. Y, bueno, todo inició cuando yo fui a estacionar mi motocicleta sobre una avenida, Avenida María Argaña, se llama el que está cerca de la aduana ahí de la ciudad, ¿verdad? Y, bueno, ¿qué pasó? Yo dejé mi moto estacionado realmente en un lugar donde es prohibido, sin, digamos, cerrar el tránsito, interferir en el tránsito. Dejé a un costadito, ¿verdad? Ok, porque iba a entrar a un local comercial a pagar algo, que iba a ser cosa de como mucho a 10 minutos. Y, bueno, al salir ya encontré la multa por mi motocicleta, me dejaron, ¿verdad? Todo bien, reconozco y asumo mi falla, ¿verdad? Espectacular. El problema acá y mi cuestionamiento es, ellos están para exigirnos cumplir con las leyes de tránsito, ¿verdad? Y eso, obviamente, me parece algo totalmente lógico. Mi cuestionamiento acá es que, así como ellos nos exigen cumplir con las leyes, ellos como autoridad deberían de ser el ejemplo. Y si vos te fijás en Ciudad del Este, los móviles de la Policía Municipal de Tránsito, en su mayoría sin los señaleros, sin los retrovisores, sin los faros. Entonces, ¿qué ejemplo ellos le dan así a la ciudadanía? Pero ahora sí, cuando nosotros cometemos las infracciones, nos multan, nos castigan. Súper bien, como te digo acá, ese es mi cuestionamiento. Ellos deberían de ponerse primeramente en regla y ser el ejemplo, ¿verdad? ¿Esto ya ocurrió en el predio de la municipalidad o en el lugar donde estaba estacionada tu moto, Víctor? No, esto fue, bueno, de ahí yo salí y me encontré también en ese momento con una persona que también le habían hecho una multa un poco más para arriba. Y le llevaron su motocicleta al corralómero. Y con la diferencia de que a mí me dejaron la boleta de multa por la moto y a él le llevaron directamente la multa. Y a él le pusieron dos multas, que por permanecer en el corralón o por el servicio de grúa por haberles llevado. Y además la infracción por estacionar también en un lugar, digamos, no permitido. Y bueno, al llegar ahí coincidimos con esta persona. Y bueno, él llega y reclama que del por qué le tuvieron que llevar la motocicleta, del por qué le tuvieron que llevar y no dejarle la multa ahí como corresponde, ¿verdad? Porque él estaba en horario laboral, haciendo sus cosas, estaba trabajando y que también estacionó. Hay una cuestión de cinco minutos, sale y ya se encuentra también con que le llevaron la motocicleta, ¿verdad? Y que fue todo así muy rápido. Bueno, aparte de ese del problema particular de esta persona también y del mío también, yo mi cuestionamiento era de que yo quería reclamarle o de algún modo cuestionarle al jefe de la policía municipal. Quería conversar con él, obviamente, educadamente, respetuosamente, como corresponde, ¿verdad? Pero me dicen los policías de tránsito que el jefe no se encontraba en ese momento, supuestamente, cosa que era mentira porque el señor después salió de su oficina. Y me dice el policía de tránsito, me dice, ¿de qué quería hablar con él? Le digo, mira, por estas razones a mí me multaron, le conté la historia y a mí me parece injusto de que ustedes nos multan a nosotros la ciudadanía, pero ustedes nos cumplen con las leyes, le digo, siendo que ustedes deberían de ser el ejemplo. Y de que pienso yo de que la ley es para todos y por igual y de que se supone que nadie está por encima de la ley. Entonces, ese fue mi... eso yo quería ir a reclamarle, digamos, cuestionarle al jefe de tránsito. En ese momento me dice... ¿Perdón? ¿Que no se dio esa charla que vos querías? No se dio porque me dijo que no estaba. En ese momento, justamente veo un colega de ellos, de la policía municipal, ya retirándose seguramente de su horario laboral en su motocicleta particular. Y veo que no tiene señaleros, no tienen los espejos. Y eso le reclamo a su colega con el que yo estaba conversando. Le reclamo y le digo, mira, ¿por qué tu colega no tiene señaleros, no tiene los espejos? A él tenés que multarle, atajarle a hacer el favor y multarle, le digo, porque ustedes no están por encima de la ley, le digo. Así como ustedes le exigen a la ciudadanía cumplir con las leyes de tránsito, estar todo en regla, ustedes tienen que ser el ejemplo. Y mira en qué condiciones está la motocicleta tu colega, le digo. Entonces, me dice, anda así, me habla así con una voz ya un poco más subida a tono y me dice, anda a solucionar ya tu problema en la oficina, retiraste de acá, me dice. Y le digo, ¿por qué me voy a retirar de acá? Le digo, si esta es una institución pública, le digo. Y además de que no te gusta que se te esté cuestionando algo que es lógico y que es cierto, le digo. ¿No te parece que tu colega está realmente infringiendo también una ley de tránsito, le digo? Me dice, y ahí ya me grita, me dice, fuera de acá. Fuera de acá, me dice, así con tono fuerte. Y le digo, no voy a salir de acá, le digo, esta es una institución pública, yo no le estoy agrediendo a nadie, no le estoy faltando respeto a nadie, simplemente vengo a querer hablar con el jefe de tránsito, le digo. Y me dice, y ahí ya viene y me empuja. Y me dice, fuera de acá, me dice otra vez. Ahí me vuelve a empujar y ya le digo a la persona que también se la había multado, le digo, filma, por favor, porque me está agrediendo y yo no estoy haciendo nada, le digo, no le estoy faltando respeto y tampoco le estoy tocando, le digo. Y justo en ese momento, él por suerte filmó y se vio en la grabación el tercer empujón que me dio y ya en ese momento que me tira el gas pimienta en el ojo, que según el jefe de la policía de tránsito, eso no era gas pimienta. No sé qué es lo que era, pero terrible, me dejó los ojos, la garganta, hasta ahora me pica la garganta, tengo así una sensación de picazón. Por suerte los ojos ya no me arden, me arrió toda la tarde, la noche, no pude dormir casi nada, no sé si es desodorante. No sé qué excusa van a poner ahí para querer justificar que no era gas pimienta. Esto, ellos te llegaron a hacer la boleta de multa. Sí, acá tengo mi boleta de multa, acá tengo mi boleta de multa, yo me fui para hablar ahí con ellos para ver, quería pagar mi multa y también para hablar con el jefe de tránsito. Esta es mi multa, no sé si logran... Sí, ¿cuánto fue el monto? Ahí vemos la boleta. De hecho que no menciona el monto, solo dice prohibido estacionar, eso es lo que me marcaron acá. Y está bien, como digo, yo no estoy reclamando esto de que no quiera pagar mi multa, está bien. Acá lo que me molesta es que ellos nos exigen a nosotros cumplir con las leyes y ellos no cumplen. Y yo creo que ellos no están por encima de la ley. Sí, ahora yéndonos un poco a... Creo que hiciste tu descargo a través de las redes también, porque en un momento dado he visto la respuesta del intendente, donde hablaba incluso que había PMT, que es un especialista en artes marciales y como apoyando lo que ellos hicieron el día de ayer. Bueno, ¿esto cómo se dio, Víctor? Bueno, yo publiqué realmente porque me molestó mucho la situación por la que pasé. Yo no me esperaba realmente que no se me reciban de esa manera y creo que no es la forma. Y bueno, hice mi descargo en mi Facebook y bueno, yo dije todo lo que me parecía y comenté también lo que pasó, lo que me hicieron. Y ahí comenta Miguel Prieto, entra en mi Facebook y bueno, comenta en mi publicación y dice que él les autoriza a defenderse a los policías de tránsito y que son todos luego artes marcialistas y que no sé qué cuándo, ¿verdad? Pero ahí está bien, me parece espectacular que se tengan que defender, ¿verdad? Pero si es que yo le agredía, cosa que no sucedió. Yo en ningún momento le toqué un dedo, le puse encima a nadie. En ningún momento tampoco, no sé, verbalmente le falté el respeto a nadie. Simplemente me fui a cuestionar, así como pueden ver en el video, le dije, yo simplemente vengo a reclamar que ustedes no cumplen tampoco con la ley. Mira, no tienen señalero, no tienen esto, le digo. Y ahí es cuando ya pueden ver que me tira el gas pimienta. Ahora me dice, fuera de acá, me dice. Y además de que el policía de tránsito tenía arma de fuego. Eso también vimos, Víctor, y vimos que comentas y que consultas, de hecho creo que no tiene respuesta. ¿Qué hace un policía municipal de tránsito con arma de fuego? La fotografía es sumamente clara. ¿Alguien te llegó a responder desde la policía municipal, desde la municipalidad, esta consulta? Nosotros haremos también lo pertinente, pero a vos en particular, ¿alguien te contestó eso? No, la verdad que nadie. Sí, y según mucha gente me contactó realmente y muchísima gente me apoyó, estuvo de mi lado, porque obviamente nadie quiere pasar por este tipo de situaciones así de abuso de autoridad y de prepotencia, ¿verdad? Y bueno, entre las personas que me comentaron, me dice uno de que el policía municipal de tránsito, de por ley, no puede importar armas, ningún tipo de arma, y mucho menos agredir a nadie. Solamente la Policía Nacional tiene ese derecho de portar armas y, digamos, qué sé yo, no sé si el término sería agredirle a la persona, si es que hace también gusto de la fuerza o apelir a con su vida o cosas por el estilo. En defensa propia, claro. De hecho, Víctor, estoy leyendo mensajes de nuestros televidentes del Alto Paraná y dice, me hago cargo, he visto PMT usando armas de fuego en la costanera, están siempre armados, dice. Y acá en Ciudad del Este eso ya es constante, dice, por lo menos uno de los mensajes que hablan del uso de armas de fuego por parte de los agentes de la policía de tránsito. O sea, que esto se da de forma constante. Víctor, nosotros agradecemos tu descargo, tu testimonio. Vamos a hacer las consultas pertinentes a la Policía Municipal de Tránsito también del este del país, porque deberán explicar algunas determinaciones o decir, si yo me hago cargo de mi multa, de mi infracción, ahora hay otras cosas que deberían también cuestionarse desde la institución. Así que, gracias por tu testimonio. Claro, y desde todo punto de vista, muy fuera de lugar el actuar. Y si realmente ese policía municipal fuera guardia de seguridad, creo que en vez de decir policía municipal por su chaleco, debería decir guardia de seguridad, porque no le autoriza de algún modo como policía de tránsito portar el arma, creo yo, ¿verdad? Claro. Entonces, nada más eso es mi reclamo y además de la agresión, porque como yo digo e insisto con eso, es que yo en ningún momento le agredí a nadie, le falté el respeto a nadie. Y si tienen, seguramente tienen el circuito cerrado ahí del lugar donde sucedió estos hechos. Y que muestren y que demuestren, ¿verdad? Lo que ellos dicen es que yo supuestamente sí me fui a agredir, que es lo que dijo, según escuché, el jefe de tránsito, el señor que conversó con la prensa y dijo que yo me fui a cometer hechos vandálicos ahí, que soy un ciudadano inadaptado por ir a reclamarles a ellos que también tienen que cumplir con la ley. Me tratan de esa forma, ahora me tildan de esa forma. Víctor, gracias por tu tiempo y vamos a darle seguimiento al caso. Gracias por charlar con nosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Conversamos entonces con el afectado en este caso con relación a lo que ocurría ayer en el este del país. La multa que le aplicaron decía, no, estoy en contra de la multa, de la infracción que cometí, me hago cargo, pero también le quería pedir a ellos que, así como exigen, también estén en condiciones. Tema bastante comentado en el transcurso de las últimas horas. Hoy de la tarde, 35 minutos, mucha información para compartir con ustedes hasta las 5 con un gran equipo. Tenemos noticias. Exactamente. Tenemos que hablar de la chipungunya, que en muchos casos sí es bastante preocupante. Los síntomas que desarrolla, principalmente sus efectos colaterales. Ayer nada más estábamos mostrando la hinchazón que generaba la mano de una adolescente que tuvieron que sacarle incluso el anillo con la ayuda de bomberos. Pero también hay situaciones que te generan las famosas ronchas o sarpullidos en la piel. Terminas desarrollando generalmente. Dice que es muy molestoso, te genera mucha comezón. Por ahí la gente nos puede contar también si es que ellos desarrollaron eso y cómo paliaron. Claro, el POS también, porque muchos hablan de eso, no solamente del propio tránsito por la enfermedad, sino lo que ocurre después. Por eso estamos específicamente con una especialista en el ámbito de la dermatología, porque hablamos de esto, de los efectos en la piel. Y estamos en contacto con la doctora Laura Weaver. Me corregís, doctora, si dije bien tu apellido, bienvenida. Buenas tardes, ¿qué tal? Soy la doctora Laura Weaver. Casi bien. Gracias, gracias, doctora. Gracias por charlar con nosotros, porque lo decíamos, en una época en donde estamos exponiendo nuestra piel. Aerosoles constantes por una cuestión de estar protegidos para la chikungunya. En los casos de las personas que finalmente desarrollan la enfermedad, queremos saber cómo vienen trabajando ustedes también y las recomendaciones que dan. Bueno, en cuanto a los repelentes, están los repelentes que están formulados con el dietil-M-Toluamida, que es el famoso DET que solemos leer, que tiene un numerito, que es un porcentaje que suelen tener los aerosoles o las cremas repelentes. Entonces, existen diferentes porcentajes. Ese porcentaje viene en relación con la eficacia del mismo en cuanto al tiempo que dura esa nuestra piel, ¿verdad? Es recomendable, pero eso tampoco es 100% inocuo para nuestra piel ni para nuestro sistema. Entonces, lo ideal es que uno use los repelentes solamente en ambientes abiertos. En ambientes cerrados, lo ideal es que se use o mosquiteros o telas metálicas como para que no ingresen los insectos dentro del recinto. Pero lo ideal es usar los repelentes en crema, norosoles, en lociones, lo que sea, cuando uno está en ambiente abierto, ¿verdad? Y lo ideal es usar dos a tres veces al día, principalmente en las horas donde hay mayor cantidad, o sea, se sabe que hay mayor cantidad de mosquitos, ¿verdad? Que son en las tempranas horas de la mañana y en la tardecita. Y otra cosa muy importante es el porcentaje que tiene que tener el DET formulado en cada repelente acorde a la edad. En menos de dos meses no está recomendado usar el DET por la Academia Americana de Pediatría, entonces en mayores de dos meses. Incluso hay algunos países que reglamentan desde los dos años, ¿verdad? Pero esos países, incluso cuando están en epidemia, permiten y se ajustan a lo que dice la Academia Americana de Pediatría, que es a partir de los dos meses de edad ya se puede usar DET. En los niños, bajo porcentaje, hasta 7, 10 por ciento. 12 para los mayores, para los niños más grandes, ¿verdad? Y en los adultos sí tenemos que usar un porcentaje entre 20 y 25, menor a 30 por ciento tiene que tener, porque mayor a 30 por ciento ya tiene mayor tasa de toxicidad y la eficacia ya no varía. Entonces eso es como para tener ahí, bueno, cuando nosotros tengamos que elegir, principalmente las madres, cuando tengan que ir a elegir el repelente que vayan a usar con los niños, ¿verdad? Con los adultos se puede usar desde 7 hasta 25, que es lo que tenemos formulado, menos de 30. Pero en los niños, idealmente 7, 10 por ciento de DET. Niños mayores de dos meses, porque menores de dos meses hay que buscar otras alternativas, como los aceites de citronela, etcétera, cuya efectividad es mucho menor. O sea, una hora como máximo dura eso, lo que no tenga DET, pero en menores de dos meses de edad no se puede usar el DET. Doctora, también quiero darle un poco participación a la teleaudiencia, porque muchas preguntas están llegando con relación. Hablamos del tema de los repelentes, pero en el momento en que uno está con chikungunya, aparecen esas erupciones en la piel que te producen comezón muchas veces, querés rascarte, acá decía, por ejemplo, hace tres noches que no duermo por la comezón. ¿Cómo se puede utilizar cualquier tipo de cremas, de cremas humectantes? ¿Qué se puede hacer en ese tipo de situaciones para paliar esa comezón que de por sí es muy molestosa? En realidad la comezón es por liberación de vitaminas en la sangre. Entonces lo que hay que hacer es tomar un antialérgico. Eso es lo que va a servir para la comezón. Evidentemente, si la piel externa está dañada, va a generar más picazón, porque la piel seca pica en sí, independientemente de la enfermedad que uno tenga. Entonces si vos tenés otra vez el rash sumado a la piel dañada, entonces van a ser dos factores que se potencian. Pero realmente, hablando netamente del chikungunya y del rash que causa el chikungunya, y esa picazón se debe a liberación de vitamina, que son una molécula que está dentro de la sangre. Entonces lo que hay que hacer es tomar antialérgicos. Y que se pueden tomar antialérgicos de primera, de segunda o de tercera generación, dependiendo del grado de picazón que tenga el paciente. En cuanto al cuidado de la piel, siempre hay que mantener humectada la piel, porque dijimos, si se suman los dos factores, la enfermedad más una piel previamente, luego seca y dañada, peores son los síntomas. Entonces como uno humecta la piel usando jabones cremosos, que son los jabones blancos en general, por citar algunas marcas, GAP, Nivea, Bluvel, lo que sea, pero los jabones blancos que contienen menor cantidad de químico. Y una crema humectante que uno tiene que aplicarse inmediatamente después del baño. Eso tiene que ser así, lo básico, pero en cualquier paciente. ¿Jabón de coco, doctora, no se recomienda? Jabón de coco prohibido, seca la piel. Jabón de glicerina prohibido, seca la piel. Jabones antibacterianos, todo lo que sea antibacteriano, seca la piel. Nada que contenga planta, humecta la piel. Eso se usa cuando tenemos alguna herida que queremos secar, pero nosotros básicamente no queremos secar la piel, queremos humectar la piel. Entonces jabón de coco prohibido, jabón de glicerina prohibido, jabones antibacterianos prohibidos, jabones exfoliantes prohibidos, para mantener humectada la piel. Cuando queremos mantener humectada la piel, jabones blancos. Los detocadores, los normales. Claro. Después hay algunos jabones dermatológicos más específicos para personas que necesitan una humectación extra, porque tienen alguna enfermedad que basalmente le seca la piel. Pero para una persona normal, para una humectación básica normal, tiene que ser jabón en los detocadores, pero en la línea blanca. Y una crema humectante que tiene que aplicarse inmediatamente después del baño. Después del baño, después de mojarse la piel, los poros de la piel se dilatan un poquitito más y tienen mayor capacidad de absorción. Entonces por eso decimos siempre crema humectante después del baño, porque se va a absorber mejor el humectante y va a quedar menos residuo en la piel. Y esa sensación de grasitud que uno tiene cuando se pone crema en el cuerpo, va a ser menos notorio si se hace de esa forma. No se baña, se seca e inmediatamente después se pone una crema humectante. Y hay situaciones que están también reportando nuestros televidentes, doctora, que hablan de que va más allá de los famosos sarpullidos, sino que se forman tipo ampollas en la piel, el famoso su-su-a que se le llaman, se te forma en la piel. Esto me imagino ya que hay que consultar directamente antes de pasarse cualquier tipo de productos, ¿no? Sí, cuando las manifestaciones típicas del chikungunya o del dengue, ¿verdad? Son los rash, que son como esas manchitas rosas, algunas poderantes, otras así al ras de la piel, que afectan el tronco, miembro superior un poco, miembro inferior un poco, incluso palmas y plantas pueden afectar este tipo de lesiones. Esas son las típicas. Y esas son las que uno tiene que tratar con antihistamínicos y con humectantes. Pero también existen las manifestaciones atípicas. Y las manifestaciones atípicas hace luego que la enfermedad pase a ser otra clasificación y probablemente se tenga que hospitalizar el paciente y necesita una interconsulta con el dermatólogo, ¿verdad? Manifestaciones atípicas. El tema de las ampollitas en los lactantes, por ejemplo, es frecuente. Incluso se considera como manifestación típica en los lactantes. Pero en los adultos no es normal que se formen las ampollitas, no es normal que se forme una úlcera, pero se puede formar. O sea, forma parte de las manifestaciones atípicas, las úlceras, la hiperpigmentación, algunas tienen como más manchas en el rostro. Eso también son manifestaciones atípicas. Hay veces que se forman como manchas rojo, rojizas, luego no rosadas, medio rojo, violáceas, que asemejan a algo que se llama vasculitis. Hay otras lesiones que nosotros... Sí. Leyendo así, porque la gente nos está consultando mucho. Incluso una nos consulta, ¿crema en base a aloe vera o la planta misma de aloe vera, recomendable o no recomendable en estos casos? No, o sea, todo lo que sea el aloe o esos talcos que son antipruriginosos, eso le va a dar una sensación... De alivio, ¿no? De calma. Sí, le va a dar una sensación de calma momentánea. Pero no es... Pero... E incluso empeora, ¿verdad? Porque seca más todavía la piel. Las cremas que están hechas a base de plantas o los talcos, los talcos luego no, todo eso seca aún más la piel. Entonces, le da una falsa sensación de alivio, pero momentánea nomás. Al final va a empeorar eso, los síntomas. Entonces, hay que apuntar a tratar la piel. Y están las personas, doctora, que recurren a los remedios naturales. Usted hablaba de plantas. Nada que esté elaborado con plantas es recomendable en este caso. La gente, no sé si ya escuchó el famoso tapecue, otro tipo de plantas con que se hacen baños, baños para tratar de cicatrizar o de hacer pasar todas esas erupciones en la piel. Eso tampoco es recomendable. Para este caso, no. Para cicatrizar, algunas veces, voy a hacer así la explicación, la explicación, porque hay algunas veces que la herida es húmeda. En otra patología, la chikungunya, o si justo tiene una úlcera que es húmeda. Cuando es húmeda, sí, nosotros solemos indicar incluso limpieza con té de manzanilla, etcétera, pero ahí nosotros tenemos el objetivo de secar la piel. Entonces, ahí damos algunas infusiones con plantas, ¿verdad? Pero hablando de las manifestaciones típicas del chikungunya o del dengue, que es el rash cutáneo, ahí nosotros queremos humectar la piel. Y para humectar la piel, crema humectante, nada que tenga que ver con las plantas, porque las plantas secan más aún la piel. También todo lo que sea infusiones y plantas, también le va a dar una sensación de calma momentánea. Pero a la larga, todas estas cosas secan más la piel y va a ir empeorando el síntoma. Y justo lo que estaba comentando la autora, que está diciendo la gente, llegué a usar talco, decía, me pasó momentáneamente, pero después la picazón fue mayor, comencé a sentir mucho más. Sí, y eso es lo que pasa, es una falsa sensación de alivio porque es momentánea y al final le va a empeorar, le va a secar más la piel. Y como dije desde el comienzo, la sequedad de la piel sumada a esas vitaminas que están en la sangre son dos factores que se potencian y hacen que le pique mucho más la piel. Exactamente, doctora, le agradecemos muchísimo su tiempo por explicarnos, por la paciencia también. Bueno, muchas dudas que a veces uno tiene dentro de esa desesperación, me pica, me desespera, quiero reaccionar, quiero... Lo que escuchamos siempre, constantemente, no. En este caso específico, no es lo recomendable y también importante lo que decía con respecto a los repelentes. Exactamente. Ambos consejos importantes. Repelente y el tema de los jabones principalmente, porque muchas veces no me usa jabón de coco, co-glicerina, en este caso no es recomendable porque seca la piel, aloe vera tampoco. O sea que hay que utilizar productos y productos para este tipo de situación también. Doctora, fue un placer charlar contigo y aprender un poco más también de cómo sobrellevar esta situación. Muy amable. Bueno, un gusto. Ahí está... Doctora Laura Viger, hablando con nosotros. Trabajamos en vivo y en directo vamos hasta el este del país con Rodrigo Mancuello y más novedades. Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes, Solange. Muchas gracias. Buenas tardes también para Rolando y todos los televidentes. Bueno, tenemos que hablar de este aumento de casos confirmados de chikungunya. Lamentablemente aquí en el Alto Paraná muchas consultas están habiendo en los diversos centros asistenciales, también desde la décima región sanitaria están hablando de estos efectos, estas sintomatologías que están teniendo algunas personas que son atípicas a la chikungunya común y como muchas personas lo conocen. Vamos a escuchar lo que mencionaba el doctor Arturo Portillo, que es el director justamente de la décima región sanitaria aquí en el Alto Paraná con relación a este alarmante caso de, bueno, casos positivos de chikungunya aquí en el este del país. Muy buenas tardes para vos y para toda la audiencia. En realidad, sí, es bastante preocupante, ¿verdad? Estamos siendo, no te digo todavía rebasados, ¿verdad?, pero sí con un nivel de consultas bastante aumentado y internados también y lógicamente ya que ahora ya disponemos por suerte la posibilidad de diagnosticar a nivel regional las muestras ya no se van a asunción. Estamos teniendo ya a tiempo real los resultados, ¿verdad? O sea, por lo menos ya no pasa 24 horas y con esos datos estamos registrando un incremento muy grande de casos positivos de chikungunya, pues sobre todo, ¿verdad? Lo que tuvimos fue un caso de dengue, ¿verdad?, pero fue un hallazgo casual, vamos a decirle más, más que la chikungunya está arrasando en este momento en el Alto Paraná. Se habla también de síntomas atípicos en algunas personas. ¿Esto de alguna manera preocupa también al sector de la salud? Y mira, en realidad la enfermedad en sí, o sea, las enfermedades propagadas por los arbovirus, ¿verdad?, que incluye al dengue, al zika y chikungunya, son muy similares, ¿verdad?, pero cada uno a su vez tiene otra vez síntomas muy particulares. Por ejemplo, el caso de chikungunya, que es el mayoritario en un 95% de los casos, ¿verdad?, la parte de la fiebre, que no es demasiado alta, pero sí es fiebre, los dolores articulares son los que incapacitan prácticamente a los que padecen de esta enfermedad, ¿verdad?, y bueno, eso es la característica principal. Pero lo que está preocupando ahora es que tenemos muchas embarazadas y de esas embarazadas que padecen o que son infectadas por este virus tienen mayores riesgos, ¿verdad?, tanto durante el embarazo como también en el momento de la gestación, del parto, ¿verdad?, porque es conocido que a través del canal del parto o a través del proceso de parto puede haber una transmisión de madre a hijo, no en forma vertical, pero sí en forma de contaminación durante el trabajo de parto a través tanto de la sangre como del líquido amniótico, ¿verdad? Bueno, muy importante, habló también del tema de las mujeres embarazadas, que hay muchos casos de estas personas y existe justamente el alto riesgo de que estas mujeres terminen contagiando de chikungunya a sus respectivos hijos, obviamente. Así que también mucho ojo con esta cuestión y desde la décima región sanitaria instan también a proceder a consultar ante cualquier sintomatología relacionada a la chikungunya, compañeros. Bueno, estamos hablando insistentemente de este tema porque sin dudas es lo que preocupa. Los números son los que nos dan un reflejo de la situación actual y la única prevención que podemos de alguna manera decirlo e insistir es la limpieza y que ayudemos desde nuestro lugar. Gracias, Rodrigo. Nosotros vamos a seguir seguramente hablando de este tema. Gracias. Un 7 de marzo, pero del año 2020, el anuncio confirmaba el entonces ministro de Salud, Julio Mazzolini. En su momento se impuso medidas restrictivas como la cuarentena. Hoy suman casi 20.000 muertes a tres años del primer caso de coronavirus. El operativo desplegado por la Policía Nacional contó con el apoyo de la Fiscalía y el Ministerio de Justicia. Identificaron al responsable y se trata de un brasileño. Desbarataron un esquema de extorsiones en el marco de la Operación Arthur. Agentes lince se encontraban en procedimiento donde resultó fallecido un adolescente de 16 años de edad. Este hecho se registró en la madrugada del domingo en la ciudad de Asunción. Los agentes fueron liberados por orden fiscal. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, anunció este martes el envío de 1.400 efectivos de las Fuerzas Federales de Seguridad para combatir al narcotráfico y la violencia en la ciudad con la mayor tasa de homicidios del país. Refuerzan seguridad en Rosario. El veterano entrenador de 73 años cortó el contrato con la Federación Venezolana de Fútbol de forma unilateral a raíz de incumplimientos por parte de la dirigencia. José Néstor Peckerman renuncia como DT de Venezuela. 16,5, 27 grados la temperatura. Vamos a repasar nuevamente los datos del tiempo. Cielo cubierto, 26,6, la sensación térmica, humedad de 77%. Viento que hasta ahora están soplando con dirección sur-suroeste a 9 kilómetros por hora. Para el resto de la jornada, para esta tarde, noche, incluso para la madrugada, meteorología pronostica lluvias. Temperaturas que van a ir descendiendo hasta los 26 en la noche y hasta los 24 en la madrugada. Vayamos al extendido próximos días porque vamos a tener una semana pasada por agua aparentemente. Mañana miércoles, lluvias con ocasionales tormentas eléctricas. 24 a la mínima, 30 de máxima. Para el día jueves, precipitaciones. 23 de mínima, 30 de máxima. El día viernes también se pronostican lluvias. 23 de mínima, la máxima, 31 grados. Y el día sábado también continuarían las lluvias. 23 de la mínima, 30 grados de máxima. Recordarles también que hay una alerta meteorológica vigente. Vamos con Leila Jiménez, está trabajando en vivo desde exteriores. Hola, Leila. ¿Qué tal, Rolando? ¿Qué tal, Sol? Y lamentablemente tenemos que hablar de un terrible caso de abuso en el que la víctima es una menor de 14 años. Y el presunto autor sería su propio padre, el padre biológico de esta menor. Y no solamente sería ella porque habría también otros miembros de la familia, hablamos de los hermanos de esta menor, quienes también serían víctimas de esta misma persona. Y estoy ya en compañía de la abogada Mabel Saucedo. Ella es directora de la CODENI de Nanagua. Nosotros estamos aquí en la ciudad de Villa Halles. Para que nos comente un poco acerca de esta situación sumamente grave, abogada, que usted estuvo acompañando también desde el principio. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Sí, yo tuve conocimiento de este caso el día domingo 26 de febrero a las 19 horas, donde la mamá recurre a mi domicilio para denunciar un caso de supuesto abuso sexual en menores. La víctima, su hija, le relata a su tía cómo suceden los hechos. La mamá nota, extraña a su hija y le dice que van a ir a visitar a unos abuelos que viven en Nanagua, porque ellos en realidad son de Thompson. ¿De Nimbus? Sí, de Thompson. Y viene en Nanagua, ahí la mamá le pide a una tía que converse con la menor, que le pregunte qué le sucede. Ahí la tía conversa con la nena y la nena le cuenta todo. Le dice que su papá abusaba de ella, que en literadas veces fue. Se revisó el celular de la nena y se encontraron fotografías de la menor con el papá en hoteles y en otras situaciones más, de contenido pornográfico. Todo esto yo comuniqué de inmediato a la comisaría, a la comisaría séptima de Nanagua. Se tomaron las denuncias, se remitió el caso a la fiscalía. La fiscalía al día siguiente lleva a la nena a clínica forense. Ahora nos enteramos que el caso está un poco más grave, porque después de que la nena cuenta lo que le pasa, más hermanitas van diciendo que también fueron víctimas de este señor, de su papá. Hablamos de chicos de qué edad es otro. Y las criaturas que ahora están hablando son de 14, 13 años. Pero la menor en cuestión de ahora, que yo estoy llevando el caso, es víctima a partir de los 6 años, según ella cuenta. A partir de los 6 años su papá abusaba de ella. ¿Y ella también de la fiscalía tomó la declaración, los resultados también de clínica forense? Todo el procedimiento se realizó, ahora salieron, según la mamá, los resultados de análisis de la nena. Sale que ella está embarazada lastimosamente. Es una pena. La criatura está muy mal. Dos veces ya que intenta suicidarse. Ya no sé realmente qué medidas tomar, porque yo siento mucho por la menor. Y hasta ahora el señor, el papá, no está siendo trasladado. Sigue preso en la comisaría cuarta de Villadayas. Y en realidad no entendemos por qué sigue ahí. Porque es un caso muy grave, muy triste. ¿El papá vivía en la misma casa? Sí, claro que sí, vivían. ¿Hasta el día que fue detenido? Claro que sí, sí. Él fue detenido el día lunes, a las 18 y 10 aproximadamente. Y ya pasaron varios días, abogada. ¿Cuál es el procedimiento, las gestiones que está realizando ahora la fiscalía? La verdad que pasó ya 10 días desde la detención del señor. Y no entendemos por qué sigue la comisaría cuarta. ¿Por qué ya no es trasladado? No sé si debe haber alguna medida del juzgado. No sé por qué se dilata. Y lo más triste es que los familiares, las tías de parte del papá, las tías patronas, amenazan con que el señor va a salir en libertad, que le hostigan a la mamá, que le quitan los pocos bienes que tiene ella. Y ya queda con cuatro criaturas. En este caso, para lo que tiene que ver con los otros menores involucrados también, si bien usted está llevando uno de los casos, la fiscalía, ¿qué dice? ¿Ya está tomando las declaraciones de los otros menores también? Tengo entendido que sí, ya está tomando, ya tiene conocimiento de los demás casos, porque la mamá de las demás criaturas sí, ya se comunicaron con nosotros y ya se hizo las denuncias. ¿Quién es el fiscal o la fiscal que está llevando? La fiscal es de unidad penal número 3, Alexis Takahashi. Sí. Está escuchando la abogada Rolando Sol, de repente si quieren hacerle una consulta también, es sumamente grave el hecho que se está denunciando. Totalmente, escuchar el relato y eso principalmente que usted menciona después de abogada, que no sería la única víctima, me imagino que es lo que agrava más el contexto de todo esto. Sí, hay víctimas, encima son todas criaturas hijas. ¿De qué edad es? Hijas biológicas del señor, de 13, 14 años. Todas sumamente pequeñas. Y se habla de una violencia y un abuso sistemático, ¿desde qué edad se sabe esa información? Del caso que yo estoy llevando desde los 6 años, según la nena me comentó. ¿Y ellas dónde están actualmente ahora? Ella está conmigo en la ciudad de Nanagua. En realidad está viviendo con su abuela, pero yo le traje conmigo desde el día de hoy porque intentó suicidarse ya dos veces. Y este caso me está tomando muy personalmente, ya me duele, me lastima. Me imagino que también en este tipo de situaciones, más allá de la intervención de CODENI también, a ver, se solicitó apoyo de otras instituciones para un caso tan complejo como este. Claro, hicimos la denuncia en la comisaría séptima de Nanagua el mismo día, el día domingo. Es un caso sumamente grave, no se puede dar tiempo. La comisaría derivó, informó el caso a la Fiscalía y todo ya está en cómo corresponde el procedimiento. Lo único llamativo es que el señor todavía no ha sido trasladado. Ahora, en el caso de ella, porque nos decía que estaba intentando incluso lesionarse, ¿se le está dando un soporte psicológico, un acompañamiento? ¿Cómo se está llevando esto? Sí, ella está teniendo asistencia psicológica en el hospital de Remancito. Ella estuvo internada justamente por intentar quitarse la vida. Por cuatro días estuvo internada y después ya le estaban dando contención psicológica. ¿Está teniendo estas terapias de manera un poco más constante entonces? Y la verdad que no pudo irse más porque el día de ayer intentó hacerse otra vez. Qué bárbaro. Ahora, doctor, quería preguntarte también, porque al comienzo de la entrevista hacías referencia a situaciones que hubieran relación con pornografía infantil. ¿En qué contexto sería eso? Que el papá en su celular tenía grabado a la nena. Ah, qué bárbaro. Sí, les grababa cuando tenían relaciones. Qué fuerte. Y qué saben ustedes de la investigación a nivel fiscal? Él está en qué situación, cómo está la causa del caso? Hablaron con el fiscal. Y la verdad que la mamá es la que suele hablar más con el asistente fiscal porque yo no tengo función jurisdiccional. Yo no puedo intervenir una vez que se judicializa. En este caso yo estoy hablando porque la mamá me pide. Yo tuve conocimiento desde el comienzo de todo esto. A pedido de la mamá estoy hablando. Exacto. Qué situación más difícil, ¿no? Una situación muy complicada, además del abuso. Hablamos también de pornografía infantil. Una situación muy complicada. Te agradecemos por estos datos, por charlar con nosotros y también vamos a ponernos en contacto con la fiscalía para saber sobre el avance de la investigación. Gracias por esta charla. Gracias a ustedes. Gracias, gracias. Gracias a Leila también que está trabajando contándonos esta historia desgarradora que involucra a menores de edad. Horrible. Bueno, nosotros vamos a seguir este caso muy de cerca. 4 de la tarde, 15 minutos, 26 grados la temperatura. En instantes también repasamos otros datos que tienen que ver con esto porque entendemos que en algunos puntos las condiciones están un poco más severas. Acá hay viento fuerte. Desde el mediodía que está así. Sí. De hecho, relámpagos, truenos fortísimos que realmente se hicieron sentir en la siesta. Y bueno, ya vamos a repasar también estos datos con Kiara. Bueno, hablamos de un caso que generó mucha conmoción en su momento. Esto había ocurrido en el 2019 en la zona de Fernando de la Mora, donde un joven. Efectivo policial, quien por aquel entonces prestaba servicios en el Departamento Antinarcóticos de la Policía Nacional, fue ultimado a balazos. La investigación siguió su curso. Incluso la fiscalía colectó las evidencias necesarias, las pruebas necesarias para disponer en un juicio oral y público que finalmente llegó a su fin. Y la tenemos a la fiscal Fátima Britos para charlar un poco con ella con relación a la conclusión de esta causa. Doctora, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Un gusto compartir con ustedes. Gracias por su tiempo, doctora. Y bueno, seguimos desde el principio este caso y queremos saber la resolución finalmente que se tuvo lugar, entendemos, en la fecha. Sí, así mismo. En el día de hoy culminó el juicio oral que se había iniciado el 22 de febrero del año inculso. Culminó con una sentencia condenatoria a 18 años de pena privativa de libertad en relación a la persona que fue sometida a juicio. Se aclara que ya el año pasado se había realizado el primer juicio en relación a la otra persona implicada, que era un menor de edad. Dicho juicio también culminó con una condena en relación al menor de edad, que estuvo también involucrado en ese lamentable hecho. En este caso, ¿la condena que impuso el tribunal fue de cuántos años, doctora? En el caso que culminó el día de hoy fue de 18 años de pena privativa de libertad. Se declaró probado el hecho en primer lugar de homicidio doloso en coautoría. Y en segundo lugar también se dio por probado el hecho punible de homicidio tentativa de conformidad al artículo 105, inciso primero en concordancia con los artículos 26, 27 y 29. Eso es en relación al juicio que culminó el día de hoy. ¿La fiscalía considera que la pena es la correcta o usted esperaba una pena un poco más elevada, doctora? El Ministerio Público está conforme. De hecho, la pena de 18 años fue la solicitada por esta representación fiscal en el día de hoy. Y con relación al menor, usted decía que ya había sido juzgado anteriormente. ¿Esto se llegó a dividir, doctora, por el hecho de ser menor o por otras circunstancias? Así mismo se llegó a dividir por el hecho de ser menor. El menor estuvo sometido al juzgado penal de adolescente y en relación al adulto, el mismo estuvo sometido a lo que sería el juzgado penal de garantía. En este caso, para recordarnos un poco, doctora, el menor, ¿a cuántos años fue condenado en su momento? Bueno, el hecho de ser un menor ya de hecho limita al marco penal del hecho punible de domicilio. La máxima pena a la que podría haber sido condenado era la de ocho años y a él se le condenó a seis años de pena privativa de libertad. ¿Él sería el que efectuó el disparo mortal? Así mismo, él sería el que efectuó el disparo aprovechando el momento en que la víctima fatal estaba forcejeando con el sujeto que resultó condenado el día de hoy. En este último caso, doctora, al comienzo recuerdo que, no sé si era el menor o la persona mayor que terminó mencionando, no sé si era la policía o a los medios, que sí participó del hecho. No obstante, me imagino que había muchos elementos probatorios que la fiscalía también presentó en su acusación en el momento oportuno. Así mismo, el adolescente en su momento admitió haber estado en ese lugar, admitió haber realizado el disparo que terminó con la vida del oficial, pero dio otras circunstancias diferentes a las que el Ministerio Público logró comprobar en ese juicio. Al igual que el adulto que fue sometido a juicio y que culminó el día de hoy, admitió haber estado en el lugar del hecho, admitió haber forcejeado con el oficial, pero al igual que el menor, resaltó otras circunstancias que no pudieron ser probadas en este juicio. En cambio, las circunstancias alegadas por el Ministerio Público sí pudieron ser probadas. Perfecto, doctora, le agradecemos mucho por su tiempo, una condena ejemplar, lastimosamente un efectivo policial de 27 años que tenía en aquel momento terminó perdiendo la vida en una situación bastante trágica. Muy amable, como siempre, que tenga una excelente tarde. De nada, cuando quieran a las órdenes, hasta luego. Hasta luego, la fiscal Fátima Britos, charlando con nosotros, condena de 18 años de cárcel para la segunda persona acusada por el asesinato de este efectivo policial, Pablo Ramón Dávalos. Esto había ocurrido en Fernando de la Mora en el año 2019. Gracias a los que nos eligen cada tarde por las pantallas de C9N y en medio de muchas noticias que no son para nada agradables. Es que bueno hablar de historias que nos inspiran y de cosas positivas, Rolando, porque tenemos realmente una buena y gran invitada. Estamos hablando fuera de cámara y ¿cuántos libros tienes? Dos tiene ella, 14 años. No, a mí me... Nosotros nos quedamos ahí... No, 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 no es luego eso. El hecho de cuánto tiempo le llevó a escribir el primer libro. Vamos a hablar con ella. Ella es Girara Takaoka, lo dije bien. Bienvenida, gracias por estar hoy acá en Tarde Noticias. Un gusto. Bueno, recién salió ella del colegio. Saliste y viniste corriendo a hablar con nosotros. Corriendo. Está con su mamá. ¿Y con quién viniste acompañada también? Con mi hermana. Y con tu hermana. Bueno, ¿cómo nació esto? Porque tampoco es cualquier libro. Claro, estamos hablando de todo. Claro, hablamos de... A ver, a mí me... Estaba ya interiorizándome un poco con relación a lo que había leído sobre ella. Ahora, ¿cómo nació la idea de escribir un libro? ¿Algo que te inspiró a escribir un libro? Bueno, desde pequeña siempre me encantó la ciencia y con mi papá siempre veíamos documentales. Entonces, durante la pandemia, como tuve así mucho tiempo, en Libre podía profundizar en los temas y me empezó a impactar más la física. Entonces, empecé nomás a leer muchísimos libros y quería compartir todos esos conocimientos con alguien porque me di cuenta que a la mayoría de las personas no les gustaba la ciencia. Entonces, así nació este libro. Este fue el primer libro. Este fue el primer libro. ¿Cómo se llamaba? Un viaje rápido por la física. Ahí con Cachito, vamos a verle. Este es el primer libro. ¿En cuánto tiempo que ahora hiciste este... Terminaste de escribir este libro? En dos semanas. En dos semanas. Tenía mucho, ¿eh? La idea ahora con este libro es hacerlo un poco más interesante, o sea, más accesible para los que quizás no somos buenos en eso. Ese era el objetivo. Sí, ese era el objetivo. Voy a ver, mientras tanto ella va comentando... Sí, no, porque ¿cuántas páginas tiene el libro? Hablar de un tema que no todos conocen y aparte en términos sencillos, me imagino que lleva un tiempo, porque dos semanas fue un tiempo récord, pero me imagino que la idea, vos ya venías teniendo, ibas ordenando y solamente faltaba plasmarlo en un libro. Sí, exactamente. Entonces, ahora decir, esto fue el primer objetivo. El primer objetivo. Para el segundo, ¿qué te planteaste? Para el segundo libro, este lo escribí en las vacaciones de verano del año 2021. Me tomó un mes. Acá está el segundo libro. Dice, ¿por qué nuestro hogar está en llamas? La física detrás del calentamiento global ahí está. Vamos a mostrarlo. Y qué tema interesante abordás, por lo menos lo que leo del título, vos me vas a explicar más de qué se trata. Sí. Y bueno, por ese momento, o sea, empecé a ver también más de calentamiento global y esas cosas. Y realmente era algo que me impactó. Y quería dar mi granito de arena hacia concientizar a la gente acerca de estos temas. Entonces, como la física es algo muy fuerte, digamos, quería mostrar, o sea, con un enfoque divertido, mostrar más física y al mismo tiempo enseñar un poco acerca de este tema. Y cómo podemos relacionar la física con los problemas de día a día. De día a día. Yo ya, que no conozco mucho, nunca he escrito un libro y cosas como esa. Amito que... Es nuevo. Claro, me genera mucha fascinación, pero quería consultarle desde el desconocimiento. Lo que incluye estos libros son temas distintos, ¿no? Ahora, para plasmarlo, para escribirlo, ¿fuiste tomando diferentes cosas que leíste también anteriormente, que conociste, o es una percepción tuya de la realidad con relación al tema del, no sé, del calentamiento global? ¿Cómo fuiste agrupando esas ideas? Bueno, ambos libros son libros divulgativos de ciencia. Lo que quiere decir que intentan hacer que la ciencia sea más accesible. Entonces, como inspiración más o menos, usé otros libros de científicos famosos que también divulgan ciencia. Y en la bibliografía de ambos libros se pueden ver. Para el segundo libro también usé videos de YouTube y esas cosas de buenas fuentes y eso. Qué genial. Mira, qué lindo saber y que aborde este tema. Yo creo que hablar del calentamiento global me parece fascinante que lo haga ella, tan joven, dando ese mensaje para toda la generación. Mucha gente le tiene miedo. Claro. Cuando vos decís ciencia o física, decís, ay, no, es lo mío. Ay, 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 no, es lo mío. Mucha gente dice eso. Seguro antes de escucharte, a qué le cuesta un poco, ¿eh? Pero esto vos ya venías desde chica, desde bien pequeña, desarrollando y es el punto fuerte tuyo, por decirlo así. Sí. ¿Quiénes son tus ídolos? Leí algo por ahí, pero tus fuentes de inspiración, por decir así. Bueno, tengo varias fuentes de inspiración, pero en el área de la física tengo dos, que serían Nikola Tesla y Marie Curie. Marie Curie más bien porque ella fue una de las primeras mujeres que ganó premio Nobel en física y realmente en su tiempo y en su contexto no se aceptaba a las mujeres en la ciencia, pero ella fue una muy buena investigadora igual a pesar de todo eso. Y Nikola Tesla porque tenía una visión del mundo y quería hacer un mundo, un lugar mejor y trabajó por eso. Entonces, de ellos dos. Sí. Claro. Ella de alguna manera como pionera y él también con ese objetivo. Qué lindo unir dos inspiraciones estas grandes, Rolando, ¿no? Sí. No, yo me metí así tipo. Ahora quería preguntarte también si ya empezaste con dos libras, me imagino que tu meta es seguir escribiendo, ¿no? Sí. ¿O ya estás escribiendo otro? Realmente tengo escrito un tercer libro. ¿Ya estás? ¿Ya estás terminado o ya falta terminar algunas cositas? Tengo escrito el boceto, el primer boceto. El boceto. El primer boceto. Para ir puliendo, después viendo. Y en este proceso creativo, ¿cómo aportan y te ayudan tu familia? Entiendo que obviamente es algo, un proceso sumamente personal e individual, pero creo y siento que el acompañamiento de ellos es muy importante. Sí. Creo que la conclusión para este libro, había hablado un poco con mi papá por hacer porque realmente no tenía mucha idea. Pero la mayoría suelo esquematizar antes de escribir. Pero nada, si le decís, ¿qué te parece esto, sugerencias, corre por cuenta tuya o ellos también a veces dan un poco de opiniones? Sí, esto me parece bien, esto puedes incluirle, esto puedes sacar. El libro prefiero yo escribir solita. Y después así cuando termino y empiezo el proceso de edición, antes de enviar a la editorial, ahí sí pido a mis padres y a mis amigos que vayan leyendo y pongan sugerencias. Entre paréntesis, ella una apasionada de la ciencia, pero también de la música, ¿la hay por ahí esa, sí? Sí, me encanta la música. Sí, ¿qué instrumentos ejecutás? Y ahora, o sea, toco varios, pero los que me estoy enfocando más ahora son la guitarra y el saxofón. Y el saxofón, qué genial. También entonces, ¿de alguna manera son tus dos pasiones o no? Más la ciencia. Más la ciencia. Más la ciencia, pero como divide un poco también entre la música y escribir de libros. Pero creo que leí más, por ahí leí que había, ¿hay otros instrumentos también que ejecutás o solamente esos dos? Hay más instrumentos, sí. Pero te enfocas más en esos, en esos me enfoco más. Y mayormente tu conocimiento, tus puntos de vista, tu forma de ver, tus análisis, ¿vos plasmas en libros o también usas otras plataformas para poder contactar con la gente que le gusta esto? No sé, YouTube, videos o más bien vas por los libros. Más bien voy por los libros y también algunas veces suelo hacer algunas charlas de física, pero no uso mucho las redes sociales. Ah, no usas mucho las redes sociales. ¿Es por opción o es porque papá, mamá dice no, no va? No, es por opción. Ah, es por opción. ¿Y cómo toman esto, tu círculo de amistades, verdad? Porque hay que decir, tenés 14 años, ¿verdad? Sí. 14 años, tiene una mente brillante. ¿Cómo te sentís en ese sentido acompañado por tus amigos, chicos de tu edad? Me imagino que muchos quizás sí les gusta la ciencia, otros quizás no tanto. ¿Cómo llevas eso? Bueno, en el medio, obviamente, un adolescente común y corriente. Y, bueno, a la mayoría de mis amigos, de mis compañeros de grado no les gusta tanto el tema. Claro, está como, está muy elevada el tema de la ciencia, ¿verdad? En otras cosas capaz tenés cosas en común con ellos, ¿verdad? Sí. Pero la mayoría se siente muy orgulloso. Ah, qué bueno. Y me apoyan mucho en lo que hago. ¿Y cuál es tu proyección para más adelante? Porque como todo adolescente debe tener un sueño y va a apuntar directamente al tema de la ciencia, eventualmente salir del país, apostar por algo, estudiar algo específicamente. ¿Tenés proyecciones para más adelante ya enfocadas en eso? Bueno, primero quiero publicar mi tercer libro. Pero después, o sea, se hace la presentación de este, pero después publicar mi tercer libro. Y después de la universidad me gustaría seguir la carrera física o matemáticas. Físico o matemáticas. Pero la proyección es salir del país para estudiar, ¿verdad? Todavía no estoy muy segura. No estás segura. O sea que es como vivir el día a día y después ir viendo más adelante cómo se desarrolla. Ahora bien, la gente que quiera acceder a tus libros, ¿cómo pueden hacer? Se encuentran en Amazon, ambos libros, también en el lector y en las librerías de Atlas. Bueno, la verdad que estamos muy contentos, Kirara, de poder charlar contigo. Sos una fuente de inspiración no para los chicos, sino también para personas de todas las edades. Y aprovechando que estás acá, ¿qué les dirías a ellos? Que por ahí tienen una pasión y dicen, ¿sabes qué? A mí me gusta esto, a vos te gusta la física y estás con todo ahí, ¿verdad? Pero otros jóvenes que dicen, me gusta esto, esto es lo que quiero potenciar, quiero crecer, me gustaría animarme. ¿Qué decís vos desde tu lugar? Y bueno, voy a repetir algo que me dicen siempre y es que si saben que les gusta algo, que sigan esa pasión y no se rindan y gasten mucho tiempo con esa pasión, porque después las recompensas van a venir solas. Estamos seguros que esas recompensas van a venir. Un fuerte aplauso. Gracias. Me dice que la ley de la NASA dice que te están llamando. Sí, en cualquier momento. Yo creo que en el futuro... Prometedor. Prometedor, sí, por supuesto. Y también ella, si bien todavía no sé si yo creo que vamos a hablar mucho todavía de ella y quizás sea una representante nuestra también en el exterior en lo que respecta al tema de la ciencia y quién sabe para un premio como lo que ella había hablado y que le generó inspiración también. ¿Por qué no? Tengo mucha fe. Claro, el cielo del límite dicen por ahí, así que a no limitarse tiene un gran potencial. Gracias por acompañarnos esta tarde. Muchísimas gracias. Un saludo también a la mamá y a la hermana que están hoy con nosotros acompañándonos. Bueno, una tarde muy linda con esta invitada. Tenemos más información. ¿Qué encontraste para tu zapatito, mi amor? Sí, encontraste me queda. Sí, me queda bien. ¿Te gusta? Sí. ¿Dónde vas a ponerte para ir a pasear o para la escuela? Para pasear. ¿Para la escuela hay que buscar también? Sí, eso voy a buscar. Bueno, vamos a hablar acerca de esta situación que se dio en la zona de Ñembe, pos-encuentro del superclásico, situación violenta que terminó de la peor manera. Una persona herida luego de que haya sido víctima de varios disparos de arma de fuego. Él mismo se encuentra hoy hospitalizado en Del Cabo Estado. Es un susto que nunca le voy a desear a nadie que pase, ¿verdad? Ir a ver un clásico normal con una pareja, hoy en día ya no se puede por la inseguridad. Cuando vos te fuiste ahí, vos sos barra brava, tenés algún problema con barras del Club Olimpia. No, nunca tuve ningún inconveniente con ningún tipo de barra. Soy un hincha normal, particular, del club más popular, del cerro. Como si nada se acerca y me dice que me quite la remera, en todo momento. Luego yo le digo que sí, que le voy a entregar la remera y me propina ya un disparo y un golpe en la cabeza. Me metió un culatazo y empezaba a decirme aguante la pandilla, la pandilla Thompson. Y obviamente que no me aguanté y tuve que hacer algo porque estaba con mi pareja, como te dije, y había muchas criaturas. Y fui yo quien le agarró a este sujeto. Y ahí, él te dispara. Sí, recibí dos impactos de bala. Y así únicamente pude ponerme por él. Al salir más o menos enfrente del local gastronómico, veo el rodado de sus amigos. Era un alien color gris sin chapa y desde la cual se bajaron cuatro o cinco personas. Y ahí fue que yo pedí auxilio porque no sabía cómo iba a terminar la historia si es que se bajaban. Y yo estaba solo. Empecé a gritar auxilio. Vino cómo se ve en las imágenes, en el video. Empiezan a bajarse, a salir a ayudarme dos tipos. O sea, una señora y un tipo. Y el otro que estaba cruzando la avenida, ¿verdad? Y una vez que le pudimos quitar el arma de fuego, ya pasó todo. Se subieron al vehículo, le abandonaron al amigo y como siempre corrieron. ¿Tenés todavía los proyectiles en tu cuerpo, uno muy cerca de tu columna? Así es. Tengo todavía los dos proyectiles incrustados en mi cuerpo. ¿Qué te dijeron hoy en emergencia? Y según el contacto que yo tengo ahí, me dijeron que tengo que tener una orden judicial. Porque es una evidencia que tengo que pedir en la comisaría, me dijeron. O en la fiscalía. Eso es lo que me... ¿Y no te afecta tu salud? Y obviamente que sí, pero se aguanta. ¿Te dijeron que vas a tener consecuencias? En realidad no sabría responderte eso, pero que va a quedar secuela, va a quedar. ¿Te dijeron que este muchacho dijo que te conocía? Así me llegó la información, de que le van a disminuir la condena, porque... La gente también se comunica con nosotros y quiero que presten atención, porque seguramente a partir de ahora mucha gente va a lograr identificar a esta gente que roban de todo, asaltan a conductores de plataformas, también a personas que circulan en horarios nocturnos. En este caso, ¿qué hicieron ellos? Esto fue esta madrugada, casi las 4 aproximadamente. Fíjense ustedes, todos ellos estaban encapuchados. Esta vez el objetivo fue una moto que estaba estacionada dentro de una vivienda. Ocurrió en el barrio Santísima Trinidad, cerca del Botánico. Fíjense ustedes cómo tuvieron bastante trabajo para poder entrar y sacar el biciclo. Fíjense, son 4, a ver, sí, 4 personas, todos encapuchados. Todos encapuchados, sabían que había circuitos cerrados, la moto estaba asegurada, pero eso no fue obstáculo para poder llevar. Dicen que son personas que ya cometieron varios hechos iguales y a partir de ahora seguramente va a aparecer otras víctimas. Estos son videos del momento en que ellos operaban. Reiteramos, ocurrió esta madrugada, cerca de las 4 de la mañana aproximadamente. Como suele ocurrir en raras ocasiones, la policía actuó de forma rápida. ¿Y qué pasó? Lograron identificar la casa donde estaba la moto y fíjense que lograron también recuperar. Todo esto es el circuito del momento en que robaban la moto. Reiteramos, esta madrugada ya amaneciendo prácticamente. Y allí vemos en secuencia ya el momento en que la policía, todo estuvo a cargo de la comisaría 12 metropolitana, llegaba hasta la casa donde recuperaron el móvil que fue robado a esta persona. Reiteramos, tuvieron participación en varios hechos punibles ya. Estos jóvenes que se lo veían con cara cubierta, tenían capuchas en todo momento. Reiteramos, esto ocurrió en la zona de Santísima Trinidad, en las inmediaciones del Botánico. Fueron detenidos los responsables de este robo y reiteramos, tendrían también participación en otros hechos. A partir de ahora seguramente la gente también va a aparecer con denuncias. Principalmente son conductores de plataforma los afectados. Que tu colega no tiene señaleros, no tiene los espejos. A él tenés que multarle, atajarle, hacer el favor y multarle. Le digo, mira en qué condiciones está la motocicleta a tu colega. Y me dice, anda a solucionar ya tu problema en la oficina, retiraste de acá. Y ahí ya me grita, me dice, fuera de acá, fuera de acá. Me dice, así con tono fuerte. Y ahí ya viene y me empuja. No sé qué excusa van a poner ahí para querer justificar que no era gas pimienta.